¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Por los que no me conocen, mi nombre es... Kiara Juega Y hoy, como ven, estoy en PKXD Porque se abrió la nueva Isla Coete Y la vamos a estar viendo ahora mismo ¡Comencemos! Ok, primero vamos al robot Donde aquí te tenés que dirigir Para donde está esta mini compu Sonriéndote Y ven que ya completamos el del cohete Que no sé qué habrá ahí Me da mucha intriga Pero primero, me voy a sacar una foto Así, pero qué hermosa Por Dios, está hermosa Hoy no le vamos a poner ningún emoji Así que lo voy a subir directamente a la biografía Bueno, allá vamos ¡Wow! Pero qué bueno Vamos a ver qué nos dice este robot ¡Wow! ¡Llegaste hasta aquí arriba! Si aprovechas estas ráfagas de viento Para jugar a uno de nuestros minijuegos ¡Locos! Llegó la hora de lanzarse a los A los Clither Rind Bueno, perdón Pero no sé esa palabra Y bueno, voy a seguir leyendo Porque no sé esa palabra De nuevo Activa el vuelo antes de saltar desde la plataforma Y diviértete Chicos ¿Vieron el último video que subí de PK? De la isla de Conejo Había un cofre Entonces En la isla que ahora desbloqueamos Hay un cofre Como en la primera Vamos a ver qué es esto Me encanta esto Son como tipo velas Uno de cinco En la actualización de la isla de Pascua Me parece que eran diez Y acá son cinco Eso fue raro Voy a explorar A ver si encuentro el cofre Ok, chicos Descubrí algo que no sé qué es Anillos voladores Iniciar Ah, es como La actualización de gravedad cero Me parece que tenías que saltar E ir haciendo así ¿Para dónde? Ok, para allá Tengo miedo de caerme Pará, no me tengo confianza Así que voy a esperar que se recargue Saltamos Y hacemos así Wow, la verdad que está increíble Pero increíble Esta actualización Me encanta Sí, es como gravedad cero Miren ¿Cuánto tiempo llevé? Ok, nos dan ochenta Dinero Tiempo Cuarenta y siete Con veintidós segundos Wow Por acá se sube A la isla de Pascua Y luego Yendo acá Pero yendo derecho 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 Aquí Te vas a la isla de gravedad cero Vamos a iniciar otra vez allí Quiero ver si quiero agarrar esta vela que está acá F, 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 F Quiero ver si no puedo Quiero ver si voy a intentar algo para hacerlo Quiero si la agarré Ok, vamos a intentar de vuelta Primero quiero ver que hay más abajo Lo, 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 lo Encontramos un cofre secreto, chicos Ok, chicos Deseanme suerte Ahí voy ¡Ahí lo agarré! Ok, lo agarré Cincuenta tickets Doscientos pasteles Y nada más Ahora vamos a ver Esto Yo tardaba diecinueve segundos en subir Vamos a ver ahora cuántos segundos llegamos Ok, chicos Tardamos veintidós segundos Y ya casi llegamos Y bueno, chicos y chicas Vamos a dejar este video hasta acá Si es así Dale un like grandísimo a este video Y no olvides de suscribirte Para que yo siga haciendo Muchos más actualizaciones de Pekka XD Sin más nada que decir ¡Chau chiii!